Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PMxPM, pasionesmundanas.com por Pilar Meré. Y hoy nos encontramos porque Pasiones Mundanas está por todos lados en la vendimia de nuestra tierra. Un evento maravilloso que está en su quinto aniversario, así que los invito a seguirnos para ver todo lo que se puede disfrutar en talleres, en catas, 70 expositores que tienen diferentes artículos dentro del street market y alrededor de 100 bodegas de vino nacional y de vino importado. Quédense con nosotros. 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 Cansados y felices. Eso es todo por hoy. Este es un gran evento, La Vendimia Nuestra Tierra, su quinto aniversario y ya saben, los esperamos para la sexta edición de La Vendimia Nuestra Tierra. Y desde luego, con la presencia de PM por PM, pasionesmundanas.com por Pilar Meré, porque las mejores cosas siempre suceden en PM. Hasta pronto.